Debido a las condiciones atmosféricas locales y a la interacción con la zona de convergencia intertropical, en los próximos días se espera un aumento de las lluvias, principalmente en el Pacífico. Por lo tanto, la CNE eleva el estado de alerta amarilla en el Pacífico Norte y Pacífico Sur. De esta forma, el Caribe se mantiene en alerta verde y el resto del territorio nacional en alerta amarilla. Nos encontramos en plena época lluviosa e iniciando uno de los meses que, según el IMN, es de los más lluviosos del año. Por lo tanto, solicitamos a la población mantenerse muy atenta. Solamente durante septiembre se registraron más de 400 incidentes por inundación en todo el territorio nacional. Los comités municipales y comunales de emergencia se mantienen activos y en vigilancia permanente. Como lo informa el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, se elevó el estado de alerta verde a alerta amarilla en el Pacífico Sur del país debido a las lluvias. Según datos del Instituto Meteorológico Nacional, la zona de convergencia intertropical sobre nuestro territorio estará aumentando su inestabilidad. Además, factores locales como aportes de humedad desde el Pacífico y temperaturas cálidas serán los precursores de aguaceros fuertes con tormenta durante esta tarde y primeras horas de la noche. En la madrugada y mañana se presentaron aguaceros puntuales sobre sectores costeros del Pacífico, como la península de Osa. Los montos hasta el momento son inferiores a los 45 mililitros. Por ello, hay presencia de esas precipitaciones en las montañas del Pacífico Sur, especialmente en Cotobrus, Corredores Buenos Aires y San Isidro de El General. Los montos, estimados en 12 horas, estarán entre los 35 y 55 mililitros, con máximos puntuales entre los 70 y 100 mililitros. Dichas precipitaciones se pueden manifestar hacia primeras horas de la noche. Estamos esperando que la zona de convergencia intertropical refuerce su inestabilidad sobre nuestro territorio. Por ello, en el periodo de la tarde se espera la ocurrencia de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en sectores del Pacífico Sur, del Pacífico Central, además del Valle Central y la zona norte. Dichas precipitaciones se pueden extender hacia las primeras horas de la noche en las regiones del Pacífico y el Valle Central. Hacia final de la tarde, las regiones del Pacífico Norte experimentarán dichas lluvias, además se extenderán también hacia el periodo nocturno hacia las zonas costeras. Las regiones del Caribe experimentarán lluvias en los sectores oeste y montañosos. Se espera también que la inestabilidad se manifieste hacia el día miércoles en los sectores marítimos costeros a las regiones del Pacífico de forma muy puntual. Debido a ello, piden especial atención en sectores de la península de Osa, donde las precipitaciones pueden ser recurrentes estos dos días con posibilidad de generar incidentes. Además, sectores montañosos del Pacífico Sur con suelos saturados están propensos a deslizamientos en sectores vulnerables. Por ello, se recomienda precaución por saturación del cantarillado en lugares propensos a este tipo de inundaciones, prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta debido a la posible caída de ramas de árboles tendido eléctrico y otros. Estas ráfagas pueden alcanzar entre 80 a 100 kilómetros por hora en algunos casos aislados. Recuerde que las situaciones de emergencia se deben reportar a la línea 911.